Hola, soy Jorge, técnico de monitores de Broders. Quedaros en casa. Buenos días y amigos, me sumo a esta iniciativa de grabar un pequeño vídeo para Broders in Bank, un poco para animaros y haceros olvidaros por unos instantes de todo esto que está ocurriendo, algo que ya no solo afecta a nivel local, sino a nivel mundial. Sé que son unos momentos difíciles, nos sentimos claustrados, confinados. Probablemente entendamos bien, sea justo o no, nuestra situación, pero lo tenemos que pasar todos y hacerlo con responsabilidad. ¿Cómo? Pues yo me quedo en casa. Los que nos dedicamos a todo el mundo a la cultura, artistas y demás, pues tenemos la suerte de que podemos seguir creando y trabajando en casa en nuestros pequeños estudios. Pero bueno, os animo a todos que detrás de cada uno hay un pequeño artista sin prescundido. Pues que desarrolléis vuestras capacidades artísticas, escribir o componer o pintar, dibujar, no sé, hay infinidad de cualidades y artísticas que podéis desarrollar. Sabi, perdona que te moleste. Hola, mi nombre es Fran. Para los que no me conozcáis, yo soy el que está detrás del escenario corriendo, corriendo siempre con las guitarras en la mano y todo esto durante los conciertos de Brothers in Band. Pues nada, que desearos la mejor estancia durante estos días que nos toca estar en nuestras casas, sin olvidaros de que hay que disfrutar de la buena música y que muy pronto nos veremos en los escenarios o en cualquier otro lugar disfrutando de buena música y de buenas vibraciones. O sea que cuidaros mucho y un saludazo. Hola a todos. Os mando un abrazo muy fuerte, mucho ánimo y estoy deseando veros a todos muy pronto otra vez en los escenarios. Buenas a todos. Estoy aprovechando aquí el confinamiento para pegarle un repasito a ciertos temas, como por ejemplo los sultans porque hay partes que no las acabo de pillar de todo. A ver qué tal. A ver qué tal. Pues a mí el tema me suena bien. Hola amigos y amigas de Brothers in Band. Aquí estoy desde Urensen, en casita, como no, pasando esta situación tan complicada que nos ha tocado vivir. Pero rodeado de música por todos lados, escuchando uno de los clásicos de The N6, que yo recomiendo. La mejor medicina para pasar esto es la buena música y evadiros un poquito de esas noticias tan malas que nos vienen todos los días. Yo estoy aprovechando para tocar mucho y para montar pelitas nuevas que esperamos poder mostraros lo antes posible. El mensaje, nos quedamos en casa, pero mucha fuerza, mucho ánimo y tenemos muchas ganas de poder salir a disfrutar, como no, a donde más nos gusta, que son los escenarios y con todos vosotros. Así que cuidaros mucho y nos vemos muy pronto. Un abrazo. Yo me quedo en casa, tú te quedas en casa, todos nos quedamos en casa. Nos vemos dentro de muy poco tiempo seguro. Processing Bank, vosotros y nosotros. Un beso para todos. Un beso para todos. Hola a todos los amigos. Esperamos que todo vuelva a la normalidad. Mientras tanto tocamos en casa porque el amor por la música supera todas las dificultades. Nos vemos pronto en viva con Brothers in Ban. Un beso. Hey, esto pasa ahí. Tablet. 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 Gracias por ver el video